Y al fin te pude encontrar En aquel bar la misma esquina Un viejo sueño con ver mi Hoy camino Disfrutando del amor De lo simple de la vida Ya todo se acabó Ya no creo en tus mentiras Tonto, nunca sabrás lo que es Si ella me ha filado lo que no aprendí De que me vales Si tú no estás aquí a mi lado A mi mamá me vale De que me voy a medir Sé que alguien me va a presentar De que 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 me va a presentar